... ...la anunciábamos hace unos minutitos y vamos a hablar del té, de la cultura milenaria... ...porque su origen data de 5.000 años en China y la cultura que hay en torno al mismo... ...no solo su cultivo sino por supuesto también su consumo... ...cómo ha evolucionado hasta nuestros días esta bebida ¿no? ...el té y está con nosotros un gran experto ¿eh? Un gran experto que además nos va a contar todo sobre esa escuela... ...la escuela de té Chenón, un lugar para conocer de forma íntegra... ...pues todas las historias en torno al té, yo hablaba con él antes de entrar... ...incluso se pueden ustedes indagar en su Facebook, en internet... ...y pueden conocer historias en torno al arte, a la gastronomía... ...en torno a los viajes, a las rutas, todo lo relacionado con el mundo del té... ...que no es solamente tomarlo, hay mucho que investigar... ...de conocer en torno al té. Bueno pues nos va a hablar precisamente de esto que estamos comentando... ...Javier Cabeza Ruano a quien le agradecemos que esté aquí... ...que es uno de los que ha promovido esta escuela ¿no? La escuela de Chenón sí, la escuela de Chenón es un proyecto que hemos realizado... ...tres compañeros, tres enamorados de la cultura del té... ...Ana Puy que está en, vive en Tarragona, el marido es de aquí de Cádiz... ...Antonio Egea que es de Madrid pero lo tenemos en Taiwán... ...y yo Javier Cabeza aquí en Cádiz... ...entonces decidimos, llevamos ya unos años en el mundo del té... ...yo tuve un negocio aquí, MimaTé pero ya lo cerré... ...Ana y Antonio siguen con ellos... ...y nos dimos cuenta que el té es la segunda bebida más consumida del mundo... ...pero también la más desconocida ¿no? ...porque queremos potenciar que llegue a todo el mundo... ...qué es el buen té, qué es la historia del té... ...y sobre todo eso, que tenemos que saber... ...qué es el té y qué estamos tomando y qué debemos tomar. Bueno pues fíjate, nos da pie a que te hagamos la primera de esas cuestiones... ...no, qué es el té, qué estamos tomando. Bueno mira, el té es una bebida que procede... ...tiene más de 5.000 años de historia... ...su origen está en el sudoeste de China... ...y precisamente en nuestra escuela le hemos llamado Chenong... ...si queréis muy rápido os cuento... ...hay una leyenda del emperador Chenong... ...que un emperador que fue un emperador chino sobre el 2650 a.C. ...se considera el padre de la agricultura y de la medicina tradicional china... ...en este país, era muy estudioso de las plantas... ...probaba en su propio organismo los efectos de la... ...y también, que es importante a la hora de saber la leyenda... ...siendo consciente de las enfermedades que producía el agua contaminada... ...el agua estancada, ordenó que se hirviera antes de consumirla... ...entonces en uno de sus viajes por el sur de China... ...paró a descansar a la sombra de un arbusto... ...tomó agua de un arroyo y procedió a hervirla... ...en un momento dado se levantó aire y cayeron unas hojas verdes brillantes... ...el observó que el agua se transformaba en un licor como entre marrón y dorado... ...y como era su costumbre la probó... ...y vio que tenía muy buen sabor y que era reconfortante ¿no?... ...dicen que el té había nacido... ...no sabemos si eso ocurrió de verdad... ...lo que sí se sabe es que el té es una de las principales plantas... ...de la medicina tradicional china... ...que sirve de antídoto para muchas plantas venenosas... ...y que es la segunda bebida más consumida del mundo... ...¿qué es el té?... ...pues el té procede de una planta... ...la planta que se estuvo... ...le dio sombra al emperador Chenón... ...bueno y por eso ese nombre lo cogimos nosotros para nuestra escuela... ...es un poco poético ¿no?... ...sí, sí, 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 claro, claro... ...es que el té, la historia del té tiene mucho... ...a mí me llega mucho... ...es una historia, te he dicho, poética, una leyenda... ...y entonces el logotipo de nuestra escuela recoge un cuenco... ...el momento en que la soja entra... ...por cierto, perdona, no quiero interrumpir... ...pero ahora sí que tenemos ahí delante... ...que no sé si lo han visto... ...una serie de... ...no es atrezo, esto es real... ...y ahora no lo vas a contar... ...lo que representa cada cosa, pero lo primero... ...hablas del origen del té... ...sí, mira, el té procede de una planta llamada Camellia sinensi... ...todos los tés proceden de una sola planta... ...que es un dato que suele sorprender... ...porque hay distintos tipos de té... ...y muchas veces se piensa que cada té viene de una planta distinta... ...no, todos vienen de una sola planta, la Camellia sinensi... ...que según el proceso que se le dé en la fabricada... ...como resultado, uno de los seis tipos de té existente. Seis tipos, y muchas veces pensamos que hay muchos tipos de té... ...compramos las bolsitas, que tú bien decías que eso no es el té realmente... ...y no es la cultura del té... ...y tenemos que, a los que nos gusta el té, bueno, que menos que saberlo, ¿no? Sí, vamos, una cosa muy importante a la hora de tomar el té... ...es que tenemos que tomar buen té... ...el té nos proporciona, tiene unas propiedades muy beneficiosas... ...para nuestra salud, nos proporciona polifenoles... ...porque tenemos vitaminas, sale, catequina, antioxidantes, etcétera, etcétera... ...pero claro, esos componentes los tienen los brotes y las primeras hojas de la planta... ...que con lo que se cosecha, se hace el té más de calidad, vamos a llamar... ...entonces por eso es tan importante comprar té de calidad... ...el té con la hebra, porque la hierba que compramos cuando el té... ...es lo que se conoce como hebra... ...¿qué pasa? ...que cuando consumimos estos tés de bolsita que vienen muy triturados... ...normalmente se hacen con las hojas más viejas... ...vamos a decir, por ejemplo, en el té verde... ...el té verde nos proporciona muchos antioxidantes... ...entonces se suelen hacer con las hojas más viejas... ...las hojas más viejas, ¿qué pasa? ...que ya han perdido parte de las catequinas, de las vitaminas... ...conserva mejor mucho flúor... ...entonces estamos adquiriendo un producto que pensamos que nos va a dar unas propiedades... ...que en verdad no, que en verdad no nos va a dar... ...luego el té es muy importante eso, comprarlo en hebra... ...luego también es muy importante conservarlo, como lo hacemos... ...es que hay mucho, mucho detrás de la preparación del té, ¿no? ...eso que tienes ahí es la preparación china, ¿no? ...sí, vamos, nosotros cuando preparamos el té lo solemos hacer... ...o bien ponemos en una bolsita o en una tetera... ...echamos una tetera, unos dos gramos, tres gramos de la taza, por ejemplo... ...hacemos dos, tres, cuatro minutos y lo retiramos... ...en China es otra manera, en China este se llama Gai Wang... ...se suele hacer y este es concretamente el equipo con el que yo trabajo... ...cuando me pongo a estudiar como tomo mi té... ...allí que se hace, se echa unos cinco gramos, ¿vale? ...se echa el agua caliente, se suele el hacer una primera vez que se echa... ...se suele echar, el agua se echa en la mesa, ¿por qué? ...porque la primera vez que echamos el agua lo que buscamos es que la hoja se abra... ...para la segunda ya nos proporcione todos los componentes que buscamos... ...y luego ya hacemos una infusión de veinte segundos... ...no, de dos minutos, veinte segundos, veinte segundos... ...y quiero hacer una segunda vez, quiero hacer una tercera vez... ...hay algunos té que yo me los hago hasta ocho y diez veces... ...y este amigo se llama Fu y es una mascota del té... ...¿por qué? ...porque la cultura china dice que no se debe tomar nunca té en soledad... ...yo puedo tomar té en soledad y me puedo servir para meditar y para estar tranquilo... ...pero siempre tengo que compartir con alguien, en este caso que yo lo comparto... ...con Fu, entonces siempre parte de este té lo voy a echar a él... ...y en este caso es Fu que lleva ya unos años conmigo. ¿Y la tablita has dicho que era para echarle la primera? Sí, la mesa es de bambú y tiene como un pequeño depósito... ...¿por qué? ...porque cuando vamos lavando la hoja de té, esa agua hay que echarla... ...y cuando nuestro amigo Fu también el agua pues va para abajo... ...y el paño que se utiliza también para la... ...tiene y luego de ahí deriva que ya hablaremos después si queréis... ...lo que es la ceremonia del té que eso ya es más amplio y es más... Ahora hablamos de eso, ¿crees que en Cádiz somos consumidores de té Javier? ¿O el café lo tiene ocupado prácticamente todo? En general en España el café se toma mucho más que el té... ...en Cádiz yo he tenido la experiencia de un negocio y cerrarlo ¿no? Entonces se consume té, el problema es que té se consume... ...que no se suele consumir el té de calidad... ...pero yo veo también que aquí hay mucho que falta información... ...que por eso hemos querido crear la escuela... ...estamos trabajando ahora a nivel de Facebook, de la página web... ...que la está haciendo nuestro compañero Antonio en Taiwán... ...porque yo para las redes soy un poquito desastre... ...entonces hemos preparado unos talleres y queremos trabajarlo a nivel de asociaciones... ...de vecinos, de centros culturales... ...que la población conozca lo que es el té, el verdadero... ...entonces muchas veces un té que pensamos... ...y es que es muy caro, ojo, no es muy caro... ...si ves luego el trabajo que hay detrás y los beneficios que nos va a dar... ...el té cada vez se consume más, en Cádiz se toma té... ...el problema es que queremos promocionar el que se sepa... ...porque yo muchas veces la culpa es de que no se transmite verdaderamente... ...que yo cuando tenía mi mate, tuve una clientela muy buena... ...lo que pasa que el negocio, el negocio y cuando las cuentas no salen, no salen... ...pero yo verdad que yo sigo teniendo mucho contacto con clientes... ...que sí, que sabe, pero eso, vuelvo a repetir... ...el problema no es que eso tome más o menos té... ...es que se informe y que se conozca que es lo que tenemos que tomar, ¿no? En esta escuela que habéis creado imagino que haréis actividades tipo cata... ...cata de té o explicar, ¿cómo es eso? Bueno, la cata del té, ya estamos hablando de la cata técnica que se llama... ...es un estudio del té en una experiencia sensorial se llama... ...porque participan los cinco sentidos... ...ya es una cosa más, algo más profesional, si lo hacemos más profundo... ...también hay catas más sencillas... Y talleres, ¿eh? Talleres, talleres, sí, ese taller estamos... ...ese es nuestro primer taller... ...que si quiere, entramos un poquito en el tema del taller... ...en ese taller es precisamente el primero... ...en mayo estuvimos en un festival nacional de té que se hizo en Madrid... ...y lo presentamos y gustó mucho la idea, ¿no? Este es un taller que vamos para descubrir los seis tipos de té existentes... ...y suele sorprender mucho, porque le presentamos de una manera... ...bastante amena, bastante divertida... ...y esto es lo que queremos trabajar, ¿no? ...y esto ya es la ceremonia china del té o el Gong Fu Cha... ...Gong Fu Cha significa preparar el té con habilidad, con cariño, con respeto... ...y esta es una ceremonia en que existe una comunicación entre el anfitrión... ...y los asistentes, ¿no? Una ceremonia que se hace en silencio, acompañado de... ...con música de fondo y la que también participan los cinco sentidos... ...en la cata técnica es una cosa más... ...su padre lo dice técnica y esta es una cosa más espiritual como antes hemos hablado, ¿no? Porque existe, hay quien le dice, bueno, una conexión espiritual, una conexión energética... ...como lo queramos definir cada uno... ...pero es una preparación a conciencia con unos pasos concretos... ...con un significado muy bonito y luego probar ese té... ...eso sí, son unos cuencos pequeñitos y los vamos, pero... ¿Y los van oliendo? Primero se huele, se huele, luego se prueba y es sobre todo descubrirlo... ...tanto lo que es el olfato como... Es muy espiritual. Muy espiritual, vamos a ver, el té tiene un enfoque sobre todo en la cultura china... ...muy espiritual y si ya hablamos de Japón entra en relación directa con el budismo zen, ¿no? Ahí se llevan bien, ¿no? En este caso los chinos y los japoneses. Sí, el tema del té parte de China y en Japón se llama... ...los monjes budistas quienes lo llevaron de China a Japón. Luego está la ceremonia japonesa, que es la que se ha visto mucho en televisión... ...que es esta que es mucho más protocolaria que la China... ...que se ve que hacen los trajes estos japoneses con los arroz... ...como que unos cuencos, preparan el matcha... ...pero por ejemplo la ceremonia japonesa puede durar hasta seis horas. Nosotros hemos buceado por internet, hemos encontrado algunas imágenes... ...por ejemplo de, siempre en un tono, ¿no? ...muy de lo que nos estás contando, Javier. Es que es eso, es que es eso. Y esas imágenes, por ejemplo, me... Sí, sí, claro, hemos visto unas imágenes también, ahora nos van a aclarar... ...cuando las veamos, porque bueno, ahí están las hojas... ...de las que nos hablabas, ¿no? Esas hojas que parece que vuelan en el espacio, en el viento... ...y como cuenta la leyenda, un día se cuelan en ese cuenco hirviendo de agua. De Shenlong y... ...el primer té. Lo decía porque es verdad, ¿no? Que en China es algo habitual, como contaba Javier, que... ...esas catas, como ahí estamos viendo, ¿no? Sí, claro, 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 eso son catas técnicas de... Catas técnicas. Eso ya es un nivel muy alto, ¿no? O sea, sí, 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 son probadores, se llaman, y eso ya es un nivel más... Nosotros en la escuela estamos, eso son las fábricas de té, los distintos procesos... ...porque como he dicho antes, el té depende, en el momento que entra a la fábrica... ...los pasos que se den. Va a dar como resultado un té blanco, un té verde, un té amarillo, que aquí es muy desconocido. Sí, sí, sí. Nos he encontrado también, ¿no? Como existe la tradición, esa tradición también de... De enrular, es que esos son los distintos pasos que se hacen. El té se cosecha, hay que enrularlo, hay que oxidarlo. Es un trabajo lento, minucioso. Sí, sobre todo, sobre todo, sobre todo, la cultura, si nos vamos, los té chinos, son, bueno, y el té ulón, todo. Sí, es un proceso lento y un proceso duro, tampoco vamos a decir que todo sea cuestión como de una película, sino es un proceso duro también, pero es lento y tiene que tener, como digo yo, echarle cariño, si no, no salen, no salen los... Y lo impresionante es que de una sola planta salen seis tipos de té, pero es que de cada tipo de té, podemos decir que hay miles de té distintos. Y, ojo, estamos hablando de los tés puros, los tés aromatizados, otra historia. A mí me gusta siempre decir, lanzar el mensaje de que estaba en mi mate, es pon un té puro en tu vida. ¿Por qué? Porque hay que descubrirlo, los buenos tés puros. ¿Por qué? Porque los tés puros, cuando los hace, sobre todo, cuando lo hacemos al estilo chino, vemos que en la primera infusión te da, la segunda infusión es distinta a la primera, te empieza a, te da matices de flores, de especias, de frutos secos, pero no, aquí no hemos añadido nada de eso, sino que la propia planta, el propio, el propio trabajo de, por ejemplo, un té japonés, ¿por qué tiene un té, un toque como más marino? Porque en un momento dado, para que no se oxide, se le hace con vapor de agua, como el de las azores, que es un té que yo quiero reivindicar. El té chino, un toque más tostado, ¿por qué? Porque para que no se oxide, se hace con calor seco, en una sartén, en wok, los van dando, y eso hace según un hulón, un hulón, el té azul. Tú cuando descubres el proceso de elaboración del té hulón, dices, madre mía, ¿esto qué es? Y luego digo yo que este té es caro, por favor, si es que esto es, hay que enrularlo una vez y ves que lo hacen hasta 50 y 60 veces. Y luego estar en una fábrica de té, como he estado yo en la de las azores, eso yo ya, yo me acuerdo que la primera vez que entré me dijo la Magdalena Mota, la dueña, nada más, dice, tú estás emocionado. Digo yo, como un niño chico aquí ahora mismo, que me voy a echar a llorar. Javier, hablamos del té hace 5.000 años, más de 5.000 años, hablamos de la cultura china-japonesa, pero el té también nos viene a la memoria y a la cabeza, pues imágenes a la inglesa, ¿no? El té es británico, el té moruno, el té moruno también. El té, el té nasale de China, pero al salir de China se extiende por el mundo. Hay culturas que giran en torno al té. En torno al, a mí me gusta mucho desde que, tú veis, yo, bueno, hasta el Facebook, la Escuela de Techenón, o Somería del Cádiz, que es la mía, yo trabajo mucho en lo que es descubrir historia, leyenda, el té en el arte, porque es que el té... En la literatura, yo he visto la poesía que había. En la literatura, poesía, entonces se ha ido introduciendo la filatelia también. Y en la historia, recordemos el Tea Party, ¿no? Bueno, la democracia tiene sus luces y sus sombras, porque la guerra del opio, esta dos guerras del opio, que significó que los británicos a China le dieran la grande, estaban muy influenciados por el tema del té, porque Gran Bretaña estaba viendo que le tenían que comprar mucho té, pero ellos, para China, le tenían que llevar plata. Entonces ellos, ¿cómo dijeron? ¿Cómo conseguimos? Vamos a empezar a introducir el opio, el opio. Entonces ya empezaban a pedir opio, y llegó un momento ya que China dijo aquí, no, la guerra del opio, ¿vale? Entonces el tema terminó mal para China, pero hay que decirte que el té fue el motivo por lo que se produjo esa guerra. El Tea Party, lo de Boston, cuando la guerra de independencia, fue también que los ignó... Sí, un boycott que como de manera simbólica, e incluso no solo, ¿eh? Comercial, porque entonces el té era un valor muy importante. Tenía unos impuestos muy altos y entonces ya los americanos dijeron, aquí no se vamos a pagar más impuestos, queremos té, ¿y qué hicieron? Tiraron el té y hubo unos conflictos aquí en la historia, el té también ha tenido. Y luego, perdona, lo que comentaba de los británicos, está la del té de las cinco, que es muy famoso, que su origen no es la reina Victoria, fue la docosa de Bradford, creo que es, que había la costumbre de tomar un té a mediodía, una comida muy suave y hasta la noche no se cenaba. Entonces esta mujer decía que tenía, que era mucho tiempo, empezó a preparar su té, quedaba con amigas y vieron que aquello era un éxito, era un éxito, un éxito, ¿qué se hizo? Llegó a la reina Victoria, que ellos establecían como una costumbre, el té de las cinco, ¿no? Y como eso hay... A mí me encanta en modo marruecos, ¿sabes? Bueno, marruecos, marruecos... Su encanto, eso es. Es que el té en marruecos es hospitalidad, es sinónimo de hospitalidad. Tú para ir, tú siempre cuando vayas, te van a ofrecer el té y tiene su ceremonia, ¿no? Primero lo hierven, luego la poquimina señora me estuvo explicando, y muy bien, en la plaza precisamente, y cuando tenía, yo también, mi madre estuvo en la plaza de Abasto y luego en la calle Alga Antonio. Y entonces me estuvo contando, y es que en marruecos el té es sinónimo de hospitalidad, es sinónimo de compartir. Tú no vas a rechazar nunca un té en marruecos y cuando llegues te lo van a hacer porque es que es no su obligación, es su forma de ser, su forma de compartir, sí. Oye, Javier, y eso que ocurre algunas veces, ¿no? Que por prescripción facultativa te prohíben el café o te lo limitan. ¿Qué pasa con el té? Vamos a ver, el tema del té, ahí hay también un mito de que el té tiene, vamos a ver, la cafeína es un alcaloide que está la planta del café y está la planta del té. Es el mismo. Lo que pasa es que en el té lo llamamos teína y en el café lo llamamos cafeína, pero es lo mismo, pero para entendernos, ¿qué ocurre con el té? ¿Por qué decimos que el té, no es que el té verde tiene menos teína que el té negro? La planta como tal tiene lo mismo, pero hay una serie de factores que influyen para que tú tomes más o tomes menos. Pues sabe que la cafeína, el efecto en el organismo es que te estimula, es un excitante. Entonces, por un lado, un té que si se prepara a menos temperatura y durante menos tiempo, desprende menos teína, como el té verde, dos minutos y 80 grados. El té negro, cuatro minutos y 90 grados. Pero eso no es solo, es que el té tiene otro componente que se llama L-teanina, que es un aminoácido que es curioso porque ¿qué hace? Que contrarresta el efecto de la cafeína. El té verde, por su efecto de fabricación, tiene mucho L-teanina. ¿Qué pasa? Que contrarresta, tú estás tomando tu té verde, tu cafeína, pero la L-teanina te lo compensa. El té negro, durante su proceso de fabricación, la L-teanina prácticamente desaparece. ¿Qué ocurre? Que lo tiene. Mira, como para saber lo que es la L-teanina, los monjes, en el budismo, se toma el té matcha. O sea, lo conocéis, que es té verde que es molido. Que normalmente el té, hacemos la infusión y quitamos las hojas. El té verde se bate y se bebe. Si tú tomas un cuenco de té matcha, es como si estuvieras tomando diez tés verdes de los otros. Si eso no tuviera la L-teanina, la excitante que sería, y lo toman para meditar. Si no tuviera la L-teanina, no digo meditando, me digo, estarían colgados las lámparas del templo, porque serían... Entonces, en cambio, hay contrarresta, la L-teanina. Por eso hay que tener muy claro siempre que el té tiene teína, tiene cafeína, sobre todo para las personas... ¿Se entiende el té sin teína, que también se ha puesto como de moda? Vamos a ver, el té sin teína a mí no me gusta. Yo nunca lo he aconsejado primero, porque para destinarlo, se tiene que utilizar bien productos químicos, que ya entramos en un tema, que a mí por mucho que me diga el té químico, el producto químico desaparece, o bien con CO2, que es un té muy caro, porque es un proceso carísimo, y el resultado no es bueno. Entonces, ¿qué yo aconsejo? Hay rooibos, hay otro tipo de infusiones, que son también muy buenas. Otra cosa también que es importante destacar, cuando dicen, es que si hacemos una primera infusión y la tiramos, desaparece la teína. Mentira. Porque como he dicho, se va desprendiendo poco a poco. Si hacemos una pequeña infusión y lo tiramos, hemos tirado, pero a medida que hagamos la siguiente, va a seguir. Y si hicimos la siguiente, les tiro chino, que es una vez, y otra vez, y otra vez. Teína tiene, cafeína tiene siempre, tenemos que tenerlo claro. Muy bien. Estamos ya agotando un poquito el tiempo, pero no me quiero tampoco ir de este encuentro contigo, Javier, sin preguntarte, ¿qué opinas del té con leche, con canela, con limón? Es decir, Frío. Bueno, mira, son distintas, vamos a ver, lo que te hemos hablado antes, los tés siempre tienen que ser de calidad. Hay unos tés que se llaman los blends, té puerro con canela, té verde con jengibre y manzana, que son otras maneras de tomar té. ¿Pero eso está ya mezclado? Eso se mezcla, no, eso se llama blends o mezcla, que al té verde le añadimos, o al té puer, té rojo, le añadimos la canela, le añadimos el producto que sea, y eso no es que sea malo, lo que pasa es que yo siempre invito a que además se conozca el té puro, ¿no? Por ejemplo, en China ese té no se toma, hay dos casos con jazmín y con crisantemos, y prácticamente paro de contar. ¿Y en Japón? En Japón se suele tomar el té, no, se suele tomar el henmacha, que es que lleva arroz tostado, pero eso no está. Entonces, ese té vamos a tomarlo, pero siempre viendo que sea de calidad, el té con leche, el té con limón, son maneras de tomarlo. El té frío, muy bueno, y precisamente viene muy bien ahora para la olita de calor que tenemos, el té caliente, la infusión caliente es buena tomarla, viene muy bien. En el desierto los tuarets toman un té caliente, no tienen té con hielo. ¿Por qué? Porque el té no sube la temperatura, abre los poros y hace que refrigera el organismo, vamos a decirlo. Entonces viene bien, ¿qué pasa? Que a todos los coagas puede ser algo fresquito, y yo tomo té frío, y yo me lo hago en casa con este mismo té, o bien lo preparo en caliente, y le echo hielo, o la infusión en frío se llama, que dejarlo un tiempo. Ojo, una cosa no debemos olvidar, que cuando tomemos un té frío, vamos a tomar las vitaminas, las propiedades, pero hay una propiedad que se pierde, que es la digestiva. El té frío nunca nos va a ayudar, si después de comernos tomamos un té frío, nos va a dificultar la digestión, si nos lo tomamos calentito, nos va a ayudar a hacerla. Interesante. Qué interesante, todo lo que nos está contando aquí Javier Cabeza, a quien agradecemos mucho que haya estado por aquí, sobre todo, bueno, te invitamos a que vengas cualquier otro día. Yo he encantado, yo creo que el té es un mundo a descubrir, el té es un... ¿Te iba a decir? Sí, porque, vuelvo como empecé, 5.000 años de historia, y muchas historias que contarnos. Eso es. Y si no hemos hablado de la ruta del té. Bueno, eso es interesantísimo también, yo invito, porque eso es una maravilla, esos caballos, esos porteadores, durante días, durante días, digo yo, meses, durante años cargados, para llevar el té desde China hasta el Tíbe, hasta Rusia, hasta Siberia. Bueno, nos está apuntando nuestro compañero realizador, Juan Pérez, que nos estamos bebiendo, no el té, sino el tiempo de la entrevista, así que nos tenemos que ir, pero, aún así, muchas gracias, y sobre todo, mucha suerte con esa, esa nueva escuela de té Xenón. Estamos, queremos un proyecto, que queremos llevarlo adelante, y aunque sea a nivel, a nivel online, pero sobre todo, a nivel local, a nivel de, como digo yo, cara a cara, presente y transmitiendo esta cultura maravillosa, y gracias a vosotros, por favor, que para mí es un orgullo estar aquí, en Onda de Gadi. Un placer, nos haremos ecoes, de esos encuentros que organizáis, con gente, por supuesto, y nuestra ceremonia, de que vamos a ser una bonita, haremos este verano, ya lo diremos. Estupendo, no lo podemos perder ya, hay que estar ahí, me encanta, desde luego. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, seguimos con más asuntos en el mirador, vamos a recordar, esa cita, con la cena de nuevo futuro, que será la próxima semana, por si no tienen algún plan, ya saben que, pueden asistir, disfrutar de la cena, y de paso ayudar, que de eso se trata. Volvemos ahora.